Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. No creo que venga por mí, va a revivir a los otros, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Déjame meter eso. Te voy a regresar por aquí. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Bua, carajo! Todavía sabía que te intentaban hacerte cosas. ¡Oye, soy el único vivo! ¡No mames que soy el único vivo! ¡Dale, dale, llegale! ¡Gurri! ¡Tres, soy! ¡Ah, Dios mío! ¡Gurri! 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 ¡Esto me mató a mí! ¡Gurri, me lo odio, güey! ¡Es personal! ¡Gurri! ¡Gurri! ¡No mames, te dejo mal otra vez! ¡Nada! Tiene que que hayan los tres en vergüiza, obviamente en él. ¡Ah, estuvo bueno! ¡No, no! No compró poder. ¡Vamos a ver si a nosotros! ¡Gracias!